¿Qué es la contaminación? La contaminación o polución del aire y el agua es la consecuencia inmediata de la industrialización y tecnificación de la vida. Hoy en día, todo el mundo habla y opina sobre el cambio climático, pero verdaderamente no todo el mundo entiende el grave problema. No todos estamos concienciados. Consumir menos plástico, reciclar más, pero ¿sabes qué? Solo se recicla un 17% de los residuos que se desechan. Mucha gente se manifiesta e intenta hacer algo para cambiarlo. Los científicos dicen que ya es demasiado tarde para mejorar el planeta. Está en muy malas condiciones. Un total de 27 especies se declaran extinguidas por la contaminación. Mares llenos de plástico, glaciares deshaciéndose. Tenemos que parar. Gracias. 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 Gracias.